Mira las ondas del mar Las aves en sus nidos felices cantar Hoy cantan de alegría los hijos de paz Escuchan el rugido del león de Judá Él es tan cierto y tan fiel Que guarda sus promesas Debo confiar en Él Su mano está pronta para responder El llamado de sus hijos que claman a Él Ven, Espíritu, ven, visítanos aquí Tu reino vive en mí Lléname del poder, del fuego de tu amor La gracia de tu voz Que escucha el corazón y que me dice sí Un pacto tengo en ti Siempre te amaré Yo te responderé Cuando clames a mí Y te humilles así Yo escucho tu oración Soy tu padre de amor Ey Tú eres bello, Dios eterno Hoy creemos, tus palabras son verdad Dios que cuidas a tus hijos Los que aman, tus palabras de verdad Ven Espíritu ven, visítanos aquí Tu reino vive en mí, lléname del poder Del fuego de tu amor, la gracia de tu voz Que escucha el corazón y que me dices sí Un pacto tengo en ti, siempre te amaré Yo te responderé, cuando clames a mí Y te humilles así, yo escucho tu oración Soy tu padre de amor Ven Espíritu ven, visítanos aquí Tu reino vive en mí, lléname del poder Del fuego de tu amor, la gracia de tu voz Que escucha el corazón y que me dices sí Un pacto tengo en ti, siempre te amaré Yo te responderé, cuando clames a mí Y te humilles así, yo escucho tu oración Soy tu padre de amor, soy tu padre de amor Ven Espíritu ven, ven Espíritu ven, visítanos aquí Tu reino vive en mí, lléname del poder Del fuego de tu amor, la gracia de tu voz Que escucha el corazón y que me dices sí Un pacto tengo en ti, siempre te amaré Yo te responderé, cuando clames a mí Yo te responderé, cuando clames a mí Y te humilles así, yo escucho tu oración Soy tu padre de amor Ven Espíritu ven, visítanos aquí Tu reino vive en mí, lléname del poder Del fuego de tu amor, la gracia de tu voz Que escucha el corazón y que me dices sí Un pacto tengo en ti, siempre te amaré Yo te responderé, cuando clames a mí Y te humilles así, yo escucho tu oración Soy tu padre de amor Y te humilles así, yo escucho tu oración Sé que dentro de mí, tú pusiste aquí Sueños que han de cumplirse Pero en mis fuerzas no, lejos de tu amor Yo no podré lograrlos, no, 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 no Y yo comprendí que sin tu guía yo viví Es el motivo de mi frustración Y ahora me vuelvo a ti Pues los sueños que pusiste en mí Ahora son tuyos Y mi corazón Te doy Cuando rezaba nada me importaba Y ahora a tu lado me siento feliz No quiero alejarme Y un solo minuto Y ahora que te siento es que vuelvo a vivir Mi anhelo es oírte Mi gozo es buscarte Sentirte a mi lado Me hace sonreír Saber que me amas No me desamparas Me cuidas, me amas No me animas No volveré a alejarme de ti No, 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 no Solo tu voz Yo quiero seguir Yeah, yeah No volveré a alejarme de ti No, 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 no Solo tu voz Yo quiero seguir Sé, que dentro de mí, tú pusiste aquí, sueños que han de cumplirse Pero en mis fuerzas no, lejos de tu amor, yo no podré lograrlos, no, 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 no Y yo comprendí, que sin tu guía yo viví, es el motivo, de mi frustración Y ahora me vuelvo a ti, pues los sueños que pusiste en mí, ahora son tuyos Y mi corazón, te doy Cuando rezaba nada me importaba, y ahora a tu lado me siento feliz No quiero alejarme, ni un solo minuto, y ahora que te siento es que vuelvo a vivir Mi anhelo es oírte, mi gozo es buscarte, sentirte a mi lado, me hace sonreír Saber que me amas, no me desamparas, me cuidas, me amas, me mimas a mí No volveré a alejarme de ti No, 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 solo tu voz, yo quiero seguir No volveré a alejarme de ti No, 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 solo tu voz, yo quiero seguir No volveré a alejarme de ti Porque ahora a tu lado me siento feliz Solo quiero alejarme, ni un solo minuto, y ahora que te siento es que vuelvo a vivir No volveré a alejarme de ti Y mi gozo es un gran mía, no, 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 si amigo no volveré a alejarme de ti, no 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 solo tu voz yo quiero seguir no volveré a alejarme de ti, no 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 solo tu voz yo quiero seguir Señor, lejos de ti no hay paz, no hay propósito, no hay dirección Enséñame, te pido, el camino por donde debo andar Y fija tus ojos sobre mí Te amo, Padre Celestial Te amo, Padre Celestial Cantaré tu verdad Tú eres bueno, Dios, tu amor Me perdonó Moraré En tu presencia yo quiero estar y sentir tu aroma Reír que fluye por todo mi ser Quiero darte una alabanza que proclame toda la vida Tú eres grande y con gozo siempre vendré a adorarte mi alegría Yo te la debo al Dios bueno Que enga su sangre todo el día Puedo cantarte ricos, hijo, tú me brindaste Con gozo cantaré a él Y diré Cuán grato es tu aroma, Rey Yo vendré Yo vendré Ven, a mí, a mí, un abrazo de mi Padre sentir Hijo soy Por fortuna y por fortuna y gracia de mi Dios Alzaré mi voz A ti A ti Te declaro Tú eres mi existir Quiero darte una alabanza que proclame toda la vida Tú eres grande y con gozo siempre vendré a adorarte mi alegría Yo te la debo al Dios bueno Que enga su sangre todo el día Puedo cantarte ricos, hijo, tú me brindaste Y con gozo cantaré a él Y diré Cuán grato es tu aroma, Rey Con gozo cantaré a él Y diré Cuán grato es tu aroma, Rey Cuán grato es tu aroma, Rey Con gozo cantaré a él Y diré Y diré Cuán grato es tu aroma, Rey Yeah 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 Decido hoy buscarte a ti, amarte más y darte así El corazón por completo, el talento y el don No quiero yo vivir sin ti, si tú no estás no quiero ir Anhelo tu presencia siempre y tu bendición Cuando estoy lejos, cerca estás, cuando voy solo en mi tubas Quiero honrarte con mi vida, con mi corazón Eres mi ayuda y caridad, la verdadera libertad Defiendes a tus hijos siempre, Jehová se va Clamo tu nombre mía a sanarte, quiero venir con gozo a alabarte Reconocemos seré a Dios fuerte, el gran Dios soy, el omnipotente Ha sido paz y mucha alegría, eres el Dios que nos santifica Guías tu pueblo a aguas tranquilas, a poseer tierra prometida Si, el día que tú viniste a mí, hiciste un pacto y sanidad Has prometido no dejarme guiándome a ti Por mucho tiempo caminé buscando y sin nada hallar Te revelaste como padre, como proveedor Tu amor por mí es bendición, tu gracia y tu fidelidad Tu pueblo se alegra con fiesta, con gran júbilo Panderos, cantos y chofar, cenana, dijeo, bachalay Señor Dios todopoderoso, eres creador De tierras lejanas te llamé, mi plan contigo empezó Te he escogido y ya no dudes, acércate a mí Yo soy quien veo tu corazón, porque te amo, aquí tú estás He sonreído al mirarte, te di mi favor Te di propósito y la paz, te di una voz para adorar En la cruz di toda mi sangre, pues allí te vi Solamente creí hasta el final, te doy las fuerzas, no temas Levántate y cumple el llamado, contigo estoy Clamo tu nombre, mi estandarte, quiero venir con gozo a alabarte Reconocemos, eres Dios fuerte, el gran Dios soy, el omnipotente Ha sido paz y mucha alegría, eres el Dios que nos santifica Guías tu pueblo a aguas tranquilas, a poseer tierra prometida ¡Yeah! 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 ¡ Saudá, Argentina! ¡Hey! ¡Ah! Con qué sacrificio podría deslumbrarte Si tú eres el dueño de todo Señor La honra no es mía si no te buscaba Fue el Padre precioso que un día me buscó Y tocaste a mi puerta con golpes muy fuertes Como no escuchar tu desesperación Si tu anhelo era amarme y cambiarme la vida Que fuera tu hijo y llevarte el dolor Y hoy te confieso como mi esperanza Como mi sustento, como mi Señor Tú eres mi riqueza y tú eres mi alegría Y la medicina que a mí me sanó ¿Cómo adorarte o no enamorarme? El ser más hermoso de la creación El rey, el cordero, el rey nuevo, el mesías Del pan de vida, del hijo de Dios Quiero cantarte para expresarte El agradecimiento de mi corazón Mi vida la rindo, muéstrame el camino Hacia tu sonrisa, mi amado Señor Con qué sacrificio podría deslumbrarte Si tú eres el dueño de todo Señor La honra no es mía si no te buscaba Fue el Padre precioso que un día me buscó Y tocaste a mi puerta con golpes muy fuertes Como no escuchar tu desesperación Si tu anhelo era amarme y cambiarme la vida Que fuera tu hijo y llevarte el dolor Y hoy te confieso como mi esperanza Como mi sustento, como mi Señor Tú eres mi riqueza y tú eres mi alegría Y la medicina que a mí me sanó Con no adorarte Con no enamorarme Del ser más hermoso De la creación El rey, el poder, el rey, el rey, el mesías Del mal de vida, del hijo de Dios Y quiero cantarte para expresarte El agradecimiento de mi corazón Mi vida la rindo, muestrame el camino Hacia tu sonrisa, mi amado Señor El agradecimiento de mi corazón Tú que conoces mi corazón Y pruebas que hay en mi interior Tú que sabes lo que soy Porque en ti lo soy Me humillo a tus pies Y aunque no entiendo voy Me das descanso y paz Es cierto aquí tú estás Aunque no te haya visto Tú eres real Tú me haces comprender Que equivocado estoy Cuando vivo muy lejos Lejos de tu amor Sí, sabes lo que fui Pero sabes que será Sabes que mi vida no será igual No entiendo, no hay razón En mi humanidad Pero tus palabras siempre son verdad Sabes lo que fui Sabes que será Sabes que mi vida no será igual No entiendo, no hay razón En mi humanidad Pero tus palabras siempre son verdad Has puesto tu sello en mi vida Soy tuyo para siempre Padre, 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 Dios Haz de mí un vaso de honra Quiero conocer tu corazón Tú, que has sido un padre fiel Quiero ser un hijo Que se sienta a la mesa Platicar contigo Siempre a tu lado estar Amarte más y más Honrarte con mi vida Con mi caminar Sentarme a tus pies Contigo yo jugar Recrearme en tu presencia Como niño y papá Sí, sabes lo que fui Sabes que será Sabes que mi vida no será igual No entiendo, no hay razón En mi humanidad Pero tus palabras siempre son verdad Sabes lo que fui No sabes que será Sabes que mi vida no será igual No entiendo, no hay razón En mi humanidad Pero tus palabras siempre son verdad Escuchar de tu voz Diciendo que te amo Siempre te he amado Y siempre te amaré No entiendo, no hay razón ¿A quién iré si solo tú me puedes cambiar? ¿A quién iré si solo tú me restaurarás? Solo en ti está el poder para vivificar Lejos de ti yo nunca voy a estar Porque te amo, porque te adoro Tú eres mi todo, tú eres mi Dios Porque te amo, porque te adoro Tú eres mi todo, tú eres mi Dios Mi voluntad La rindo a ti, en tus manos está Te pido hoy Muéstrame por donde yo debo andar Yo sé que nací Y fui creado para adorar Para que tu nombre Sea exaltado por toda la eternidad Porque te amo, porque te adoro Tú eres mi todo, tú eres mi Dios Porque te amo, porque te adoro Tú eres mi todo, tú eres mi Dios Porque te amo, tú eres mi Dios Porque te amo, porque te adoro Tú eres mi todo, tú eres mi Dios Te amo, te adoro Tú eres mi todo, tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Mi embrión vieron tus ojos Desde siempre tú me amaste Pero yo por mucho tiempo te ignoré Y ahora yo no te dejaré Porque en ti encontré la salvación No sabía que tú con lazos de amor Me atrajiste a ti, mi amado Dios Así como sin aire era yo sin tu presencia Y en el lodo cenagoso naufragué Y qué sería de mí, de no estar tú allí Pues ni te importó mi condición Mi mano extendí Fue cuando sentí la mano de Dios que me sacó Y ahora yo me entrego a ti Señor soy barro, dame forma Te quiero servir Mi corazón es para ti Tu mano fuerte entre tus manos No lo dejes ir Oh, 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 oh Así como sin aire era yo sin tu presencia Y en el lodo cenagoso naufragué Que sería de mí, de no estar tú allí ¿Qué sería de mí? De no estar tú allí Pues ni te importó mi condición Mi mano extendí Fue cuando sentí la mano de Dios que me sacó Y ahora yo me entrego a ti Señor soy barro, dame forma, te quiero servir Mi corazón es para ti Toma lo fuerte entre tus manos, no lo dejes ir Jesús, Señor soy barro, dame forma, te quiero servir Jesús, Jesús Toma lo fuerte entre tus manos, no lo dejes ir Jesús, Jesús Señor soy barro, dame forma, te quiero servir Jesús, Jesús Jesús Toma lo fuerte entre tus manos, no me dejes ir Oh 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 no Y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí Hace mucho tiempo Estaba la tierra Oscura Y vacía también Y el espíritu Esperaba Una palabra tuya Para la luz de ayer La creación Era un caos Pero te propusí A ordenarla otra vez Nacé a la luz Tú dijiste Y el espíritu santo Cumple la orden Muy bien Y yo Señor Quise Escuchar Tu voz Mi voz Mi voz Queda en tu En mi corazón Mi voz Bastará Para mi afición Gritar Solo diga Así será Y mi vida Cantarás Yo sé que tú Nunca tardas Que conoces Mi llanto Lo conoces Muy bien Mi clamor Sé que tú Escuchas Cuando guardo Tu pacto Y me mantengo Y me mantengo Cuando pasan Circunstancias Y aunque duras Parezcan Logro permanecer Puesto los ojos En Cristo El autor Y consumador De la fe Y yo Señor Hoy quisiera Escuchar Tu voz Mi voz Mi voz Que renuncia Mi corazón Mi voz Mi corazón Mi voz Pasará Para mi afición Gritar Tu voz Solo diga Y así será Y mi vida Cambiará Tu solo diga Y así será Y mi vida Cambiará Tu solo diga Y así será Y mi vida Cambiará Y Jesús le dijo Yo iré Y le sanaré Respondió el centurión Y dijo Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado sanará Entonces Jesús Dijo al centurión Ve Y como creíste Te sea hecho Y su criado Fue sanado En aquella misma Hora Así dice el Señor Yo iré Y te sanaré No te he dicho Que si crees Verás mi gloria Ve Y como creíste Te sea hecho Y tu aflicción Es quitada En esta misma hora Manda tu fuego Manda tu fuego Sobre mí Sobre mí Sobre mí Lo veo venir Que hoy Que hoy se abran los cielos Justo aquí Justo aquí Enciéndeme a mí Fuego con su maní Para notar mucho más Mucho más Mucho más Para ir a buscar a tu río, para alegrar a la tensión. Encienme, yeah, 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 avivame, yeah, 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 ensinme, yeah, 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 avivame, yeah, yeah, yeah. Señor, manda tu fuego sobre mí. Te quiero servir hoy. Te quiero ir, rompa los cielos y descienda aquí el fuego que ha servido. Que caigan las llamas o la tempestad, que me purifiquen más y más. Que se haya una torcha para alumbrar y quemar. Que traigan carbones desde tu altar. Que toquen mis labios para limpiar. Mi boca es tu mero para propetizar y adorar. ¡Avivame, yeah, 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 enciéndeme! Para pintar corazones que faltaban los, para consolarlos encontrados. Para verificar y desactivar. Para restaurar muchas vidas. ¡Avivame, yeah, 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 enciéndeme! ¡Avivame, yeah, 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 yeah! Desde Uga, Colombia Para el mundo Y dice Quiero decirte en este canto Que eres la fuente de mi existir Que en el momento que me escogiste Me diste vida y me amaste a mí Me diste vida y me amaste a mí Aquí se siente la unción del centro Hay profecía y revelación Hay sanidades y hay milagros Vienen familias a salvación Vienen familias a salvación Vengo a orarte, vengo a decirte Que eres mi Cristo, todo para mí Que eres mi Cristo, todo para mí Que eres mi Cristo, todo para mí En esta casa se siente el fuego Siento tu gloria, tú estás aquí Si tú, mi amigo, te sientes triste Ven a esta casa, que aquí está Dios Él es el Padre, el Dios de amor Él es el Padre, el Dios de amor Vengo a orarte, vengo a decirte Que eres mi Cristo y todo para mí Que eres mi Cristo y todo para mí Que eres mi Cristo y todo para mí Para mí, para mí Todo para mí Para mí, para mí, todo para mí Para mí, para mí, todo para mí Para mí, para mí, todo para mí Aquí se siente la unción del centro Hay profecía, hay revelación Hay sanidades y hay milagros Vienen familias a salvación Vienen familias a salvación Vengo a orarte, vengo a decirte Que eres mi Cristo y todo para mí Que eres mi Cristo y todo para mí Que eres mi Cristo y todo para mí Para mí, para mí, 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 todo para mí